Mariela, aquí estoy con Ángel y Cris, que además me estaban diciendo, esa es la hazaña, guárdenle un pedacito a los muchachos que la quieran probar, ¿verdad? Por favor, guárdenle, guárdenle, guárdenle. A ver muchachos, primera vez que están en nuestro país y gracias por ser exportadas del programa que escogieron para presentarse. Cuéntenme cómo van las cosas. Mira, súper feliz, la primera vez que estamos en Venezuela, desde el 2004 estábamos locos por venir para acá, desde que nosotros sacamos el tema de Ven Báilalo. ¿Cuál era ese? Ven Báilalo. Ven Báilalo, ahí ven báilalo. Ven gozalo, ahí ven gozalo. ¡Qué bueno! Bueno, pues desde ahí queríamos venir y nunca pudimos. Tenía 13 años yo cuando salió ese tema. No, no digas eso, que me haces sentir viejo. Ah, no. No digas eso. Muy bien, ahorita me vas a regalar el tema que está en primer lugar, ¿cierto? Estuvo en los primeros lugares en el Record Report, ya bajó posiciones, pero wow, pegó súper durísimo. Aquí en Venezuela me enamoré, que es el que vamos a interpretar ahora. Ángel y Cris y me enamoré. ¿Cómo está sucediendo? ¿Qué no me enamoré? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Tanto que él me habló de ti Y es verdad Todo lo que me dijo es así Pero se lo olvidó decir Que eres la más hermosa De todas las mujeres Que eres casi perfecta Pero que no lo quieres Que no sientes lo mismo Y aunque herirlo no debes Son lo que del cariño De una pasión que muere Yo sé que él es mi amigo Por eso nunca te hablé Pero hoy tengo que decir Que, que Me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue Todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien Pero me enamoré Dime quién mande en el corazón Herirlo no es mi intención Pero quién va a entender Que su alegría es mi perdición Sentiré la presión y el efecto Fallarle a un amigo por mis defectos Y a la vez conocer el amor perfecto Para mirar todo el pretexto Sin ese aspecto No valgo nada No sé cómo dar la cara Pero tú eres mi amigo Que respetaba Por tu cara Me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue Todo lo que él me dijo Tal vez más de bien Pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue Todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien Pero me enamoré Pasé como por arte de magia Me enamoré de todo lo que él decía De tu cara, tus ojos, tu boca, tu piel Y que al amanecer muy bella te veías Dime qué puedo hacer Si eres la mujer que me eriza la piel Tú lo sabes Sé que es un error quererla a usted Pero a mi lado la quiero tener Y voy creciendo poco a poco Esta vuelta fuerte que sentó por ti Las noches son tan amargas ¿Por qué no te tengo aquí? Fue creciendo el sentimiento Y sin darme cuenta desejó de a ti Sin ti no puedo vivir Me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien Pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien Pero me enamoré Mi amor ¿Qué te puedo decir? Me enamoré de ti En el libro de los sentimientos Nada está escrito Y en el lenguaje del amor No existe el jamás Y el por siempre Que el corazón decida Me enamoré de Ángel y Cris Yo me enamoré Gracias, gracias Pues qué raro que usted se enamora Usted se enamora de todo De Claudio de la Torre Me enamoré Los chocolaticos Si usted supiera Bueno, muchísimas gracias A Ángel ¿Y a Cris? A Ángel, a Cris Se siente bien, ¿no? Sí, se siente bien ¿Le dieron pasticho? No, no, no Ya le acordamos Como nos tenemos que ir Vamos a comer pastichos Mañana nos vemos Gracias